¡Uy! ¡Qué hecho más brutal, hermano! Se lleva dos seguidos y espera al tercero. ¿Qué te parece eso? Desde lejos, señores, Mayes, que alcanza a dar el giro. Y luego vemos a Nico esperando desde la orilla. Yo ni siquiera me alcanzé a ver la cabeza en ese pixel. O sea, tienen un aim terrible. Brutal, hermano. No los dejan ni respirar. Nexa desde lejos alcanza a llevarse uno. Va por el siguiente. Y está desanalizando a ver si logra llevarse al tercero. Pero no lo logra, amigo. Les faltó un poquito de paciencia ahí. Vemos a Glaive en pantalla. Logra llevarse a uno. Y se espera porque quiere un segundo, amigo. Y lo hace. Y lo hace ver fácil, aparte, ¿no? Sí, tranquilito. Veamos, grandas muy parejas lo que fue en este primer mapa. Aquí va a estar... Uy, cuidadito con eso. Aparecía muy bien. Se lleva dos. El tercero quería llevárselo. Y vemos cómo es que Nico va a rescatar esto. Y ya lo estaba midiendo perfecto el kill para llevárselo. Y aquí G2 empezaba a despegarse un poco. ¡Qué forma de estarse llevando esa jugada! Aquí este salto también en el aire. Lo acaba cachando. Una barbaridad del tiro que mandaba. Y después íbamos a tener mucho más acción. Un poco a poco G2 empezaba a cerrar el mapa. 15 a 10. Lo estamos viendo. Muy buena ronda para llevárselo. ¡Oh, sí, respeto! Sí, sí, sí. Uy, es que no. ¡Qué crueldad! ¡Qué forma de llevárselo! Esperando a través de la pared. Ya que se llevó a su compañero. Dice, vente para acá que te voy a estar metiendo una puñalada. Así es. Y le lanza todavía una granada aturdidora. Alcanza a bajárselo. Vamos a Nexa en pantalla. ¿Quién lo escuchó? Alcanza a darle la cabeza. Espera al siguiente. Y se lleva a Nexa. Nayis que lo escucha. Desde lejos alcanza a disparar y se lo logra llevar. Mira. Y eso estuvo brutal. Se lleva a uno. Ve al siguiente. Dice, quiero dos. Y todavía intenta llevarse un tercero. Su compañero le hace un poco de ayuda. Y alcanza a llevarse a cuatro en total. Y cambiamos a la toma. Esa me encanta. Es mi kill favorita de la partida. Guau. Se desmayó. ¿No? Me voy a morir. Tu fría en pantalla, mi hermano. Que alcanza a ver al siguiente. Y se lo lleva. No logra hacer nada. Magis que está esperando. Y le van a llegar. Alcanza a llevarse al primero. Pero no. No lo logra, mi hermano. No puede hacer mucho con eso. Y hay que decirlo. La primera ronda por parte de Kenny Esfe. Una brutalidad. Saca tres kills con una pistola. Que parecía ser G2. Empezaba con todo. De hecho, empiezan ganando. Poco a poco Astralis se puso de nuevo a hacer las cuentas. Dijo, bueno, los vamos a empatar de este lado. Vamos a hacer estas estrategias. Y es cuando un intercambio masivo. Y una comunicación espectacular. Les permite hacer estas jugadas brutales. Ve eso, hermano. O sea, uno tras otro, tras otro. Y alcanza esa kill. Y es lo que los salva de esta derrota. En este mapa, al menos. Ahora están perdiendo la ventaja que tenían. Nos vamos a ir al último mapa. Para poder dominar en esta zona. Astralis, amo y señor de vértigo. Así es, hermano. Clay va a través del humo. Logra llevarse esa baja con un oído espectacular. Y esto es lo que te decía. Que mata a uno. Va, se regresa y mata al siguiente después. ¿Sabes qué es lo peor, Andrés? Estoy viendo la repetición. Ah, esta es bellísima. Esta es una locura. Tres kills que alcanza a sacar con estas balas. Lo de Kenny, para no creerse. El cuarto ya era demasiado lo que está cargando. Pero en esta jugada, precisamente. Se llevan a dos de sus compañeros. Hace la jugada grande. Y con eso logra mantener con vida la ronda. O sea, lo de Kenny con el sniper, para no creerse. Después de aquí la epidural que le pegaba a uno. Una barbaridad. Lo dejaba sin poder hacer esto. También una reacción espectacular. Aprovechan el tiempo para bajarse uno más. Me parece perfecta. Y este intercambio también se logra de manera brillante. Lanza la granada y todavía alcanza a bajarlo con su arma de una manera brutal. Y hay un siguiente ahí que no alcanza a escuchar. Y esta jugada me parece excelente. Que es cuando estaba volteando para el lado contrario. Lo escucha atrás. Se da la vuelta. Lo mata. Y luego vemos la baja de Cypex. Anexa en pantalla. Que se acerca a través del humo. Y entonces Device logra hacerse con la baja. Alcanzan a bajárselo a él. Y es entonces cuando Cypex logra una siguiente baja. Y Duplic espera pacientemente. Logra una. Logra la siguiente. Y alcanzan a bajarlo. Pero llevándose a dos consigo, mi hermano. ¡Gracias! 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 Gracias.